No manchen aquí en la entrada de la zona hotelera En la entrada se incendió el autobús de La Joya Está parado el tráfico, explotó en este momento Al parecer ya explotó Impresionante A ver si no es uno de esos Parece que es de pasajeros A ver si no son de esos idiotas que traen sonido, estrobos y cuanta madre media Les invito a que se alejen por si hay una estallida A ver si no son de ustedes Trabajo por si no se levanta A ver si tamba una estallida